Llega el redoblaje mexicano de la serie animada Invencible, lanza en el avance de la película Slam Dunk, regresa en algunas voces originales, se estrena la nueva serie de Superman y llega con doblaje venezolano, la nueva película de Scorsese y DiCaprio llegará con doblaje latino, la nueva película de Liam Neeson llegará con doblaje mexicano y Guillermo Sauceda realiza un doblaje presencial en México. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo reporte semanal en el que comentamos noticias y datos relevantes del doblaje latino, muchas gracias a todas y a todos por su apoyo y en especial a los miembros del canal que me apoyan con su suscripción, espero que este video les guste. Al igual que con The Voice, la serie animada Invencible tiene ahora un redoblaje mexicano, recordemos que la serie ya contaba con un doblaje realizado en El Salvador, el cual recibió muchas críticas negativas, Invencible y The Voice son dos de las series más importantes de Amazon, razón por la que los usuarios cuestionaron la calidad del doblaje y sus actuaciones, esto generó mucho debate provocando que hoy esos doblajes de El Salvador sean reemplazados por redoblajes mexicanos, lo cierto es que a lo largo del tiempo esos doblajes también ganaron adeptos, no son pocos los comentarios de personas que si disfrutaban de aquellos doblajes. Lamentablemente ahora los doblajes de El Salvador ya no se pueden escuchar de manera legal y oficial, lo cual me parece un desacierto, la plataforma de Amazon tendría que dejar ambos doblajes y que los usuarios pudieran elegir cual quieren escuchar, como ocurre con algunas películas en la plataforma de Netflix que tienen hasta tres doblajes latinos diferentes. A través de Facebook, Eduardo Garza compartió que él fue el encargado de dirigir este redoblaje mexicano, también dijo que llamó a los mejores para cada personaje y que el trabajo se hizo con mucho amor. Uno de los cambios notorios entre ambas versiones fue la traducción de los nombres de los superhéroes, pues mientras en el doblaje de El Salvador fueron adaptados al español, en el redoblaje mexicano se dejaron en inglés. Algunos ejemplos son, Invincible es adaptado como Invencible, War Woman como Guerrera, Immortal como Inmortal y Darkwing como a la oscura. Entre los personajes principales de la serie tenemos a Mark Grayson, quien en este redoblaje tuvo la voz de Emilio Treviño. Adivinen quién empieza a tener poderes. Adivinen quién ya tiene poderes. Es increíble que dejaras todo para ayudar a un planeta que no conocías. No puedo creer que dejaste todo para venir a ayudar a un planeta que no conocías. Omni-Man tuvo la voz de Humberto Solórzano. En inglés, J. Casimo se interpreta al personaje, siendo Humberto Solórzano su voz recurrente. Y ustedes se preguntarán, ¿quién nos salvará ahora? Yo lo haré. Y sé que se preguntarán, ¿quién nos salvará ahora? Yo lo haré. Al fin podemos cumplir con nuestro deber, cumplir con nuestro destino. Por fin podemos cumplir nuestro destino, ser quienes debemos ser. Debbie Grayson tuvo la voz de Connie Madera. ¿Y si Mark y yo te hubiéramos enterrado a ti? ¿Y si Mark y yo te estuviéramos enterrando hoy? Samantha fue doblada por Nicole González. Si no esperas ver a un superhéroe en tu escuela, entonces no lo verás en tu escuela. Si no esperas ver un superhéroe en tu escuela, no verás un superhéroe en tu escuela. Amber Bennett fue doblada por Cynthia Chonk. ¿Mark sale con Eva Wilkins? Oye, Mark sale con Eve Wilkins. ¡Nos dejaste aquí con esa cosa! ¡Nos dejaste aquí con esa cosa! Y William tiene la voz de Eduardo Garza. ¡No puedo creerlo! ¡Ahora todo tiene sentido! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! Y por si aún no lo han visto, les recuerdo que pueden mirar un video más amplio comparando ambos doblajes en nuestro canal de YouTube. Slam Dome fue una serie de anime de deportes de 1993 que llegó a Latinoamérica a finales de los años 90 y a principios del año 2000. Slam Dome cuenta la historia de Hanamichi Sakuragi, un estudiante que sufre una serie de rechazos amorosos hasta que un buen día conoce a una chica a la que le gusta el baloncesto. A causa de esto, Hanamichi fingirá ser un deportista y se inscribirá en el equipo de baloncesto de su colegio con la esperanza de poder impresionarla y salir con ella. Sin embargo, descubrirá en el baloncesto un deporte que lo exigirá y lo pondrá a prueba. A finales del año pasado, la película The First Slam Dome se estrenó en Japón. Su estreno en Latinoamérica se llevará este mes de julio y agosto de 2023. La buena noticia es que podremos verla con doblaje latino. El primer avance ya fue lanzado y pudimos escuchar varias voces. Podemos lograrlo. ¡1, 2, 3! ¡A ganar! Sergio Bonilla retoma a Akaede Rukawa. Recordemos que en la serie este personaje tuvo dos actores de doblaje, siendo Sergio Bonilla el primero y Óscar Flores el segundo. José Luis Castañeda no retoma a Takenori Akagi, esto debido a su retiro del cual volvió parcialmente en 2018, pero siendo reemplazado en este proyecto por Héctor Estrada. Enrique Mederos no retoma a Ryota Miyagi debido a su fallecimiento en 2004, siendo reemplazado por Ferzo Velásquez. Y ni Jorge Palafox ni Benjamín Rivera retoman a Hisashi Mitsui por razones que aún no conocemos, siendo reemplazados por Óscar López. También tenemos el regreso de René García como Hanamichi Sakuragi. René así lo informó a través de Twitter. Qué bueno que estos proyectos lleguen a cines de Latinoamérica y qué bueno que lleguen con doblaje latino. Recuerden apoyar estos proyectos de forma legal. Superman está de regreso. La nueva serie animada de Warner llegó a HBO Max con doblaje latino realizado en Venezuela. La serie nos muestra a un 20 añero Clark Kent, la brillante y motivada Luisa Lane y su mejor amigo Jaime Olsen, mientras comienzan a descubrir quiénes son y todo lo que pueden lograr juntos como equipo de reporteros de investigación en el diario El Planeta. La estética de la serie está inspirada en la animación japonesa y ya pudimos ver a Clark Kent transformándose en Superman al estilo de Sailor Moon. Ya es común que las series animadas de DC tengan doblaje venezolano, por lo que varios actores recurrentes de los personajes están de regreso. José Durán retoma a Superman. Como dato curioso, José Durán es el actor de doblaje que más veces ha interpretado al superhéroe, habiendo participado en 32 proyectos hasta la fecha. Yo confié en ti y me usaste a mí y a Jaime, solo para obtener tu historia. ¿No crees que la gente me vaya a reconocer? Tengo que irme, los quiero. Señorita, ¿se encuentra bien? Arlette Matute retoma a Luisa Lane. Arlette junto a la mexicana Erika Edwards son las dos actrices que más veces han doblado al personaje. Lo que sí haré será encontrar evidencia sólida para Perry, como este abrigo que Superman llevaba y encontraré a alguien que revise su ADN. Es de la chaqueta de un trabajador portuario. Están moviendo los robots a los muelles. Carlos Pinto retoma a Jaime Olsen, después de haberlo interpretado en Superman y Batman, la batalla de los superhijos. No hace falta la ventana, ni susurrar. ¿La puerta está abierta? Oh, eso no es bueno. Perry White recibe por primera vez la voz de Kevin García. No reportas las noticias, ni sales de este edificio. Le enseñas a los pasantes a escanear y hacer café. Marta Kent recibe por primera vez la voz de Carmen Suárez. Oh, claro, justo a tiempo. Estoy preparando un pastel y tu padre está quejándose de las sobras. Contigo aquí no será un problema. Y Roger y Luis López retoma a Jonathan Kent después de haberle dado voz en la película La muerte de Superman. Les recuerdo que ya pueden disfrutar los primeros episodios de esta serie a través de HBO Max. Los asesinos de la luna es la nueva película de Martin Scorsese. Está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone y Brendan Fraser. La película está ambientada en 1920 y cuenta la investigación realizada por el FBI cuando los miembros de una tribu de nativos americanos en Oklahoma son asesinados cuando se encuentra petróleo en sus tierras. La película tendrá su estrenos el 20 de octubre de 2023 en cines de Estados Unidos, antes de su debut en la plataforma de Apple TV. Parece que llegará a Latinoamérica en algunos cines, así que hay que estar atentos. En el primer avance ya pudimos escuchar a Leonardo DiCaprio con la voz de Cristianis Trempler. Porque tienes un lindo color de piel. ¿Qué color dirías que es? Me encanta ese dinero, señor. Robert De Niro tiene la voz de Gabriel Pingarrón. Los oceiches tienen la peor tierra posible, pero nos engañaron a todos. La tierra tenía petróleo, oro negro. El dinero brota del suelo ahora. Y Lily Gladstone tiene la voz de Valentina Sousa. Y prefiero matar a los blancos que asesinaron a mi familia. Te necesito aquí. Confieso que estoy acostumbrado a escuchar a Leonardo DiCaprio con la voz de Pepe Toño Macías. Pero, ¿qué opinan ustedes de estas voces? ¿Les gustaría verlas en el doblaje final? La nueva película de Liam Neeson, Contrarreloj, está próxima a estrenarse y ya tenemos un primer avance doblado. ¿Qué fue lo que te hice? Suenas bastante culpable. ¿Qué quieres? Conduce. En él podemos escuchar a Salvador Delgado, una de las voces recurrentes de Liam Neeson. En el avance también escuchamos la voz de Sergio Gutiérrez Cotto y Yolanda Vidal. Perdón, ¿quién eres? Hay una bomba debajo de tu asiento. Cariño, algo pasó. Alguien puso una bomba en el auto. No podemos salir porque el auto explotará. ¿Qué estás haciendo? Yo no te hice nada. Papá. Supongo que tuvo un día difícil. Estoy consciente de que perdió mucho dinero de sus clientes para su fondo. Mucha gente está preocupada por usted. Tiene la atención de todos, Matt. Yo tengo el control. No, no lo tienes. Aquí Liam Neeson interpreta a Matt, un hombre que un día recibe una llamada telefónica que le advierte que su vehículo está lleno de explosivos. Para proteger a su familia, Matt deberá seguir las instrucciones y realizar una serie de tareas a contrarreloj. La película está próxima a estrenarse. ¿La verán? El tip del día de hoy. Hablen. Hablar. Hablando se entiende la gente. Guillermo Sauceda regresa a las salas de doblaje mexicano. Guillermo Sauceda es un actor de doblaje mexicano que desde hace 20 años reside en Estados Unidos y se mantiene activo realizando doblaje en Miami. A Guillermo Sauceda lo recordamos por ser la voz de Mel Gibson en el doblaje original de Corazón Valiente, en los doblajes originales de la trilogía Arma Mortal y también por ser la voz de Kevin Costner en Robin Hood, el príncipe de los ladrones. Enrique Cervantes informó que el actor se encuentra en México realizando doblaje en las salas de anime Onekai y el propio Enrique lo está dirigiendo. Aunque no compartieron el proyecto en el que están trabajando, es grato tener a un actor de la talla de Guillermo Sauceda de vuelta en México. Ojalá pronto tengamos más noticias de él. Y antes de cerrar les recuerdo que estos actores y actrices cumplieron años. Sofía Huerta cumplió años el 9 de julio. Ariel Cister cumple 45 años el 10 de julio. Francisco Reséndez cumple 82 años el 10 de julio. Samantha Figueroa cumple años el 11 de julio. Y Cristóbal Orellana cumple 40 años el 11 de julio. Y eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios pero recuerden ser respetuosos con otros. Dejen su like, compartan y suscríbanse para más noticias relacionadas con el mundo del doblaje en español latino.